Así es. Uy, hola a los de la ciudad de Nueva York. Eso es lo mejor de la vida, así que necesito... Muy bien. Hoy les voy a hablar sobre esto. Ustedes se han preguntado de dónde viene la Estatua de la Libertad, algunos de ustedes. Bueno, la isla en la que está esta estatua se llama la Isla de la Libertad. Además, los estadounidenses no lo hicieron. Miren, fue un regalo de los franceses para darnos una vuelta. Para darnos, porque... Bueno, me supongo que hicieron una alianza. Miren, así que... Pero tardaron mucho tiempo para cuando... Pero cuando ya terminó de hacer esta estatua, entonces, ¿cómo decirles? Ustedes ya estuvo aquí. Hicieron una... Como una ceremonia, algo así. Bueno, me refiero a que... Que se hizo una presentación. Como sea, toda la ciudad de Nueva York está contenta. Hasta ustedes. Ustedes creo que ya festejaron el 4 de julio de su día de la independencia, como yo creo. De todas maneras, ustedes y los niños aún no saben cuándo regresan las clases, entonces, solo tienen que saber esta fecha. Recuerden, 20 de agosto, si es que es su fecha, si es que es lo que saben los dos. Y algunas veces, mi sombrero... Miren, este no es mi cabello ni mi sombrero, solo es un efecto especial. Miren, de mientras, ustedes también pueden hacer estos videos, estas cosas. Solo visiten esta página. Y ustedes tendrán buenos videos. Bye, bye.